Atención recluta, este video contiene spoilers del manga y el final de Shingeki no Kyojin, por lo que si estás únicamente esperando la adaptación de estudio mapa de la temporada final, aún no tenemos trailer, pero ya tenemos fecha, enero 2022, muchas gracias y anda con cuidado. En el capítulo 88 se menciona la encarnación como el método en el que los 9 poderes volvían al mundo en dado caso de que el usuario muera sin heredar el poder, este concepto de que los 9 poderes son 9 entidades diferentes es una ilusión, ya que todos son en realidad 9 fragmentos de la misma cosa, el alma de Ymir, la misma persona, la misma cosa. De ahí que la maldición de Ymir afecte de la misma manera todos los fragmentos por igual, dejando el límite de los 13 años una vez heredan el poder. Sin embargo, algo curioso nos lleva a lo que ocurre con los titanes puros, los eldianos transformados que son ajenos a esta maldición, ya que no poseen ninguno de esos fragmentos del alma de Ymir, sin embargo, una copia de lo que fueron antes de ser titanes puros aún existe. Como lo es el caso de Ymir, la niña que pasó 60 años transformada y al volver a su forma humana regresó con el mismo físico con el que fue transformada, conservando el mismo aspecto, siendo también un ejemplo muy interesante lo que ocurría con Annie Leonhardt, que pasó 4 años cristalizada en el que su físico no cambió ni envejeció desde el momento que se encerró. Estos 9 fragmentos se conservan de la misma manera de portador en portador, renovándose cada 13 años pero manteniendo la misma esencia, ya que están ligados a la fundadora, que vivió 13 años desde que cayó al árbol hasta que falleció siendo una adulta. Sin embargo, un detalle interesante también es que la Ymir, que se ve en los caminos, es la que es una niña, como atrapada en el instante en el que se sumergía en dicho árbol. En el capítulo 122 se aprecia una viñeta en la que Eren le pide que termine con todo y como ésta estaba moldeando los cuerpos de los colosales que conformarían las murallas y que también serían estos mismos colosales con los que Eren destruiría Marley y conseguiría por fin la paz que tanto buscaba. Existe una relación entre lo que ocurre después, que es que Eren, informando que ha liberado a los colosales y que protegerá a la isla y a los aldeanos a cambio de tomar la vida y la libertad del resto del mundo, esta es una antigua amenaza que supuestamente había hecho el rey 145 cuando dejó el continente para encerrarse en los muros y pedir que le dejen vivir en paz sus 13 años y los de su sucesor asegurando que no atacarían debido a que la creación de los muros traía consigo el voto de renuncio a la batalla y que él estaría ligado a la maldición de Ymir manifestando su conciencia a lo largo de esos mismos 13 años en sus sucesores como lo fue el caso de Uri y Frieda Reis, quienes jamás utilizaron el poder de la coordenada como sus ancestros. Existe un momento que no fue adaptado en el anime en el que historia recuerda como Frieda manifestaba de repente la personalidad de Carl Fritz como cuando le pide que no cruce los límites de una cerca, algo que hacía alusión a la supuesta amenaza del rey antes de cerrar los muros por lo que de manera sencilla, Carl Fritz era un fantasma que jamás abandonó la isla ni el mundo reencarnaba de igual forma que su itán fundador en todos sus sucesores por más de 100 años de esa misma manera se encontraban los nueve fragmentos del alma de la fundadora reencarnando una y otra vez siendo la misma cosa que se volvía a reunir, o sea, a pesar de estar dividida estaba unida de ahí que también se explique por parte de Eren en ese mismo capítulo 88 que la coordenada es lo que une todos los caminos otro detalle a resaltar es lo que ocurre en el capítulo 121 en el que Zeke explica que cuando la fundadora Amy recibe una orden esta la cumple así como un deseo, el le pedía que retire la habilidad de reproducirse de los eldianos para completar la eutanasia de Eldia mientras que Eren le abrazaba para pedirle que se libere y haga realidad su deseo de poner fin a su sufrimiento y al mundo refiriéndose tanto al que la mantenía atrapada en el inicio hace 2000 años como esposa del rey Fritz y madre de sus hijas aquellos que serían los primeros tres fragmentos de su alma, el comienzo, las raíces del árbol así como el rey al final de la guerra de los titanes, Eren le explicaba a los eldianos que le quitaría la libertad al mundo a cambio de la suya, protegiéndolos, cumpliendo así esta amenaza en su discurso Willy Tibur mencionaba que dicha amenaza era una mentira y que en realidad fue parte de la historia que le contaron al mundo para justificar la paz entre ambas naciones y también por qué dejaban existir al imperio eldiano aún derrotado después de dicha guerra y que todo lo que quería hacer Eren con el retumbar era todo lo opuesto a lo que Carl Fritz buscaba y que en realidad se asemejaba mucho a los deseos del primer rey, el rey Fritz con el que se encontraba Ymir cuando niña el de dominar al mundo y destruir a sus enemigos, solo que por dos razones completamente diferentes por lo que al principio del retumbar el deseo de Ymir, del primer rey Fritz y el de Eren eran el mismo destruir a sus enemigos con el poder, mientras que el de Eren individualmente fue el de retirar el poder de los titanes del planeta, quedando el atrapado en el árbol como Ymir, dejando únicamente su cabeza separada de la lucigenia, por lo que Eren se había convertido en esa materia orgánica, separándose totalmente de su cuerpo, de ahí el simbolismo del ave, siendo la perspectiva de Eren como un espectador más a lo lejos y también siendo el justificante de esa sonrisa de sentir por fin la libertad de dejar la carga que pesaba sobre él pero aún conectado como lo estaba Carl Fritz, una parte de él aún existió hasta el último momento que el poder de los titanes existió también, y finalmente fue retirado una parte de él existió hasta mirar por última vez a Mikasa a los ojos antes de cerrarlos para siempre de ahí viene otro momento importante, parte del último deseo de Eren era terminar junto a Mikasa vivir una larga vida juntos lejos del conflicto, de ahí esa memoria de un universo que había dejado de existir junto con su vida, uno en el que escapaban y nada de eso ocurría pero eso significaba dejar el alma de Ymir atrapada y reencarnando una y otra vez así como la de Carl Fritz, el papel de Eren era terminar definitivamente con eso, liberar a ambas figuras a la del rey Fritz y a la de la pequeña Ymir Mikasa por otro lado, estaba unida de diferente manera al alma de Ymir como ya te expliqué, los nueve poderes representaban un fragmento en las hojas extras se muestra el como ella es la única en ver al alma de Ymir como una mujer adulta como un espejo suyo, una que se preocupaba por sus hijas sobre las del rey este es un aspecto importante ya que los Ackerman están unidos al poder de los titanes y sus habilidades de lucha se heredan por medio del despertar aquello que les da esa fuerza sobrehumana y se activa al estar cerca del poder titánico pero nuevamente, como hemos dicho, el fragmento que se liberó de Ymir provenía de Ideina Fritz, la madre de Zik esto ocurre cuando Eren encontró a los titanes por primera vez al entrar en contacto con ella y su sangre real el poder se liberó y el voto de renuncia de Carl Fritz también se rompió y desde ese momento Ymir se reflejó en Mikasa un paralelo importante es el del capítulo 133 cuando se muestra a Ymir y Eren de niños juntos en el mismo árbol Unión, que también representaba su vínculo con Mikasa desde el principio de su vida como usuario de los nueve poderes hasta el final de esta misma creando un paralelo interesante también con el primer capítulo que inicia justo con ellos dos debajo del árbol los árboles, un varón y una hembra sumados al título del manga 133, pecadores hacen alusión a Adán y Eva, los primeros dos humanos que eran tentados por el demonio y expulsados del paraíso siendo el paraíso ese universo alterno en el que terminaban juntos otro detalle interesante es que en muchas interpretaciones de este momento del génesis nunca se aclara que sea enteramente una serpiente sino que es una bestia, una bestia con colmillos la cual también podría representar o hacer una alusión al propio Sig Jaeger que quería que no tuviesen hijos al final Mikasa ve a Ymir desaparecer como vio los ojos de Eren apagarse para siempre representando también ese destino trágico de terminar lejos de quien aman siendo el caso de Ymir con sus hijos estando siempre presente pero sin poder hacer nada así como Mikasa que sentía todo a través de sus dolores de cabeza y como la maldición de Ymir poco a poco agotaba la vida de Eren como se puede ver en la ova de los Gears representándose por una mariposa azul que toma sentido en el manga 123 cuando reacciona por ver por primera vez al titán definitivo de Eren y ella sintiendo ese dolor intenso de cabeza queriendo cambiar su respuesta a cuando él le preguntaba años atrás que soy para ti no pudiendo hacer realmente nada por evitar el destino de la muerte de Eren más bien la muerte del titán fundador y del propio poder de los titanes así que al final Eren volviéndose ave es porque algo en él seguía vivo a través de mi casa y la bufanda por lo que el mensaje más importante es el de él sacrificándose por su pueblo cumpliendo el verdadero papel del rey, uno que describía a Eren Kruger que decía que ese papel era para proteger a su gente y un rey que no protegía a su pueblo no era digno de llamarse rey por lo que Eren era la encarnación del propio primer rey Fritz ya que sus deseos de destruir a sus enemigos estaban muy alineados mientras que Mikasa lo era después del contacto con Daina Fritz activar la coordenada de Ymir Fritz Eren y Mikasa y el rey Ymir encarnaban estas dos figuras que dieron origen a todo pero eran separadas a la inversa originalmente Ymir quedaba atrapada en otra dimensión del árbol de la Lusigenia al dar su poder y ahora Eren fallecía y se mantenía aparentemente en ese árbol gigante mientras que Mikasa quedaba con vida viviendo esa larga y pacífica pero aún con ese semblante de tristeza que se puede ver hasta su muerte semblante que claramente era porque ella por fin conocía los verdaderos sentimientos de Eren después de pensar que lo odiaba dándose cuenta de que jamás fue así y que él hubiese abandonado todo por estar junto a ella pero no pudiendo ser de esa forma ya que el final es el inverso exacto al origen el inicio y el final como todo estaba contenido con las mismas figuras el árbol, Ymir y el rey Eren y Mikasa terminaban por ser las encarnaciones de estas dos figuras que por fin se amaban pero tenían que estar separadas y es por eso que la erémica es el mejor shippeo del universo ¿qué piensas al respecto? déjame en una caja de comentarios se va a poner bueno al debate por cierto este es el boceto de la parte central del capítulo 50 que es cuando Eren y Mikasa pues están cerca de besarse y me dio la inspiración necesaria para hacer este video sumado también a la salida de esta imagen por el aniversario de Estudio Mapa en el cual hay varios detalles muy importantes que se van a ver en esta próxima temporada ¡Gracias! ¡Gracias!